Mira, de hecho Fernández ya está dentro de las costas, ya tocó tierra, lo que es en Tamaulipas, en el sur de Tamaulipas, en la parte norte del estado de Veracruz, hay lluvias bastante considerables ahí. Nosotros, de acuerdo a lo que tenemos ya en nuestro plano operativo para estos dos, tres días que tenemos aquí, ya hay por ahí algo de lluvia en el zona antitrano, en Matehuala estamos considerando de chacas hacia todo lo que es antitrano, que vamos a tener presencia de lluvia, y en la zona huasteca también vamos a tener sobre todo en la zona, en la parte norte de la huasteca, vamos hablando de baile, también tanqueán, toda esa parte por ahí podemos considerar tener algo de lluvia. Nos estamos dividiendo en dos grupos, hoy en un rato más vamos a tener una reunión operativa en Ciudad Bahía, con las autoridades, con el personal de la Serena, CMA, la Comisión de Electricidad, o platicar con ellos para estar al pendiente de las condiciones de emergencia que se presenten en un ciclo huasteca. En Matehuala estamos haciendo lo mismo, vamos a llevarlo con una reunión operativa para poder estar al pendiente de cualquier situación que se presente. ¡Gracias!